Se terminó la espera por fin. Hoy podríamos conocer al nuevo director técnico de la Selección Nacional de Guatemala. Todo esto y mucho más lo analizamos en el siguiente video, así que si eres nuevo en el canal yo te invito a que te suscribas porque estamos llegando a una meta o queremos llegar a una meta de 9300 suscriptores esta misma semana. Muchos que nos ven no se suscriben. Por favor suscríbanse al canal, ayúdennos a seguir creciendo. Y es que el Comité Ejecutivo está cansado, está ya frustrado de tanta negociación, de tanta plática y han decidido que quieren acortar plazos. Que si el mismo día de hoy en la votación que ya se hizo se elige al entrenador por mayoría de votos, que ya ni venga. Que de una vez empiece las negociaciones y que se tire la contrapropuesta. Que se afirme cuánto es lo que realmente Federación puede llegar a pagar. Ahora bien, Coserra, ¿cómo está esa situación? Bueno, habíamos avanzado hace más de tres semanas que Federación iba a tener una reunión este lunes, donde se les iba a pasar un listado de características de los entrenadores a cada miembro del comité. Eso con la finalidad de que todos conocieran los pros y los contras de cada entrenador, desde el aspecto salarial hasta el aspecto deportivo. Esto para que cada miembro del comité tomara una decisión inteligente y concentrada de lo que más quería. Al día de hoy, las cosas siguen iguales. Según las propuestas enviadas, Profe Tena y Profe Pinto son impagables para Federación y de ser elegido alguno de estos, se les reenviaría lo que es una propuesta o una contrapropuesta por parte de Federación. ¿Cómo así, Coserra? Bueno, se va a hacer una votación o ya se hizo una votación donde cada miembro del comité iba a elegir un nombre. Por ejemplo, de los ocho integrantes del comité, seis eligen a Tena y dos a Garabelo. Tena automáticamente sería ya el nuevo entrenador de Guatemala. Se llamaría al representante y se le diría mucho gusto. Fíjese que nosotros queremos proponerle este salario a su representado. Si por decirles algo, el Profe Tena dice, miren el salario que me están ofreciendo, no lo puedo aceptar porque no es lo que quiero, no se adaptó, no puedo negociar menos de tanto y Federación no puede llegar, se le va a dar las gracias y ya se tomaría el siguiente nombre. Y de una vez, mire, usted fue el seleccionado, pues venga, ¿verdad? Este es el salario que nosotros le proponemos. Si le dice, mire, pues yo estoy encantado, allí se decidiría el tema del técnico. Por lo que les puedo decir, siendo bien objetivo, al día de hoy Profe Tena es el amplio candidato, seguido por Profe Pinto y Garabelo, así está la situación. Miren, yo a veces no entiendo por qué cierto grupo de prensa quiere vender a Profe Pinto de una manera inexistente. Amigos, Profe Pinto es impagable. A mí de verdad me sorprendería verlo en el cargo de selección nacional, aunque siempre he dicho, para mí con Tena Pinto se gana. Incluso con lo que he podido investigar de Profe Garabelo o cualquiera de estos tres nombres, para mí se gana, o sea, para mí, para mí. Obviamente que he estado metido investigando cada uno de estos temas. Pero el problema de Profe Pinto es que es impagable. Los bonos que está pidiendo son muy altos. Y Federación no le va a poder dar una propuesta como tal a Profe Pinto llegándole a ese salario. Y por su parte, Profe Tena tiene una característica, que su plan de entreno, su plan de trabajo gustó más que el del mismo Profe Pinto. Eso es una gran ventaja. Y a pesar de tener un gran salario, las bonificaciones que él está pidiendo no son tan extrobitantes como si no son las de Profe Pinto. Entonces, allí está la guerra ahorita de potación y de plata. Estas son las situaciones. Entonces, prácticamente podríamos dar ya por descartados a dos nombres. Profe Kenton y Profe Villazón. Quizás alguno de estos pudiera dar alguna sorpresa, pero se ve muy difícil. Para mí, la verdad, la batalla está muy cerrada entre Profe Tena, Profe Pinto. Y por allí se viene asomando al horizonte a Profe Garabelo. Aunque les soy honesto, a mí no me desagradaría la idea que quedara Profe Pinto o Profe Tena como entrenador principal. Y que Profe Garabelo tuviera la representación de selección menores, así como el trabajo que hizo Profe Villazón. Porque Garabelo, pues, sí se especifica mucho en fuerzas básicas. A mí no me sorprendería y sí me agradaría la opción, siendo bien objetivo. Como les vuelvo a repetir, en la situación ahorita es vibrante. En cualquier momento va a salir la bomba de que se eligió ya un entrenador y se va a llamar. A no ser, amigos, a no ser, de verdad, que los federativos no puedan tomar la decisión hoy. ¿Cómo así, José Erra? Que de los ocho votos, cuatro sean Tena, tres sean Garabelo o tres sean Pinto, por decirles algo. Ya se traería al entrenador a Guatemala. A que él venga a conocer Guatemala y toda la onda, mientras que se están negociando los salarios. Pero eso yo ahora lo veo muy difícil. Federación ahorita lo que no quiere es estar invirtiendo, la verdad, más y más tiempo. Es lo que quieren ya es tener un entrenador, que el entrenador inicie él mismo desde su hogar a ir empezando a hacer ya su plan, poniéndolo en tierra. Porque en enero solo venga y va a tener que venir a trabajar desde cero. Entonces eso es lo que quiere Federación. Bueno, se escucharon las plegarias de todos aquellos que pedían que querían ya una respuesta. Aquí está. Esperemos de verdad que esta información que diversas fuentes han apuntado sea cierta y que pronto podamos saber por lo menos al técnico de Selección Nacional o si no a los dos candidatos que van a venir al país y hacer un poquito más larga la espera. Yo espero que no. Yo espero que sea ya de un bombazo, de verdad. Y si es así, lo vamos a analizar por acá. Les envío un fuerte abrazo a mis hermanos. Que Dios les bendiga. Los veo en siguientes videos. Chao.